La O. O. ¿Dónde está la O? La O. A ver. Muy bien, la O. Ya, anda, tráeme la U. U. Ya, U. Ahora quiero que me traigas la A. 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 La O. La O. La O. Muy bien. Ahora quiero que me traigas la I. 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 A ver. A ver, vamos a ver si es la I realmente lo que me has traído. Muy bien. Ahora quiero que me traigas la E. 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 Mi vida. Habían dos. E. A ver. Dos E. Ah, ya había una E. Y otra. Dos E. Ahora, hijo, la O. 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 A ver, la O. A ver, tráemelo la O. Ya no hay otra. Solo hay una O. Muy bien, mi vida. Ahora la A. La A. Alessandro. La, la, la. A. La quiere la A. A. ¿Dónde está la A? Tienes que mirar bien, hijo, la A. A tu mamá dale, tu mamá. U. A tu mamá dale la A. La A. Yo quiero la A. Sí, dale. La A, la A. La A. Ahora, ¿qué letra quedó? ¿Qué letra es? Alessandro, ¿qué letra es esta? Dime, ¿qué es la letra que quedó? I. La I. Muy bien. A ver, dime, ¿cuáles son las vocales? A. La A. Ya. A ver, trae, 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 trae. Pásame. ¿Qué otra letra es? ¿Qué letra es esta? E. Es la E. ¿Verdad? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué letra es? ¿Qué letra es esa? O. ¡Ay, muy bien, mi vida! Excelente, mi Lalito. ¿Y eso? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, mi Lalito. ¡Adiós. ¡Adiós!